Bajo vigilancia se encuentran los pronosticadores y entidades de protección ante la aparición de una nueva onda tropical. Se trata del fenómeno número 46 que para el fin de esta semana podría generar intensas lluvias sobre el área del Caribe, afectando desde el noroeste de Colombia hasta nuestro país. Ya se encuentra la onda número 46 que podría ingresar al Istmo Panameño, se encuentra sobre Venezuela, al oeste de las Antillas Menores, y este sistema tiene un alto potencial de convertirse en una depresión tropical para los próximos cinco días. Incluso el Centro Nacional de Huracanes lo coloca ya dentro de un área de monitoreo de vigilancia, con un 50% de desarrollo para un sistema ciclónico en los próximos cinco días, recordemos, y esto en los modelos estamos viendo que es muy probable o tiene un alto potencial de convertirse incluso en una tormenta tropical al norte del Istmo Panameño. El Centro de Huracanes de Miami, Estados Unidos, está monitoreando el sistema atmosférico. Expertos recomiendan seguir las orientaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, y los estamentos de seguridad. Si mantienes en zonas de ríos, quebradas o calles anegadas, evita el cruce de las mismas. Si mantienes en zonas abiertas con actividades eléctricas, ubícate en puntos seguros. Si mantienes al manejo y las condiciones climáticas son adversas, siempre recuerda estacionarte a un lado de la calle y esperar que las condiciones mejoren para continuar tu manejo. Si mantienes en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, realiza tu plan familiar o comunitario, ubicando siempre puntos altos y seguros como zonas seguras. Las áreas bajo violencia ante los posibles eventos lluviosos y tormentas son la provincia de Darien, Panamá, Panamá Oeste, la comarca Gunayala, Colón, Cocle, la región de Azuero, Veragua, Chiriquí, la comarca Nove y Bocas del Toro. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!